Hola, buenas noches. Bueno, me imagino que estarán sorprendidos y preocupados también después de las declaraciones que calculo que nadie esperaba que ocurrieran hoy, momentos previos de terminar las audiencias de este juicio, ¿no? Sí, se escucha medio bajo. Bien, vamos a tratar de corregir. Tenemos un poco de sonido ambiente también desde Plotier. ¿Está bien? Desde el móvil, a ver si corregimos eso. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, un poquito mejor. Escuchamos lo que tiene para decirnos respecto a esta situación inesperada para ustedes como familia que les está tocando atravesar. Y sí, inesperada. No tan inesperada porque se escucha bien ahí, ¿no? Sí, lo escuchamos muy bien. No tan inesperada porque ya nos habían incriminado el año pasado cuando pasó el femicidio. Nos incriminaron con un audio y nos prendieron fuego la carnicería y la camioneta. Y esa gente que perdió todo, está todo en la causa. Su hijo nos comentó hoy que la noche del homicidio, él estaba con su mujer y su hija y que en realidad no es amigo de Escobar, que lo conoce solo porque vivían a dos cuadras de la casa y tienen un taller mecánico. Y sin embargo, Escobar hace todo un relato como que Matías es su amigo y compartieron esa noche incluso cocaína. Esto es mentira, es una estrategia del abogado o del mismo Escobar, porque el día anterior nosotros teníamos que ir a la audiencia. Y después el abogado, Elio García, nos dijo que no vayamos nada a la audiencia. Y calculo que cambió la estrategia. Mi hijo nunca fue amigo de Escobar, lo conocía porque vivía a dos cuadras, nada más. Claro. Y a cielo no la conocía. Bien. Bueno, tengo en línea también a mi compañero Marcelo Chino Castro que estuvo cubriendo este juicio. Marcelo, si me escuchás, si querés consultarle algo al señor Daniel Lozano. Sí, buenas noches, Lozano, un gusto. Bueno, quería consultarle, ¿qué relación tenían entre familias ustedes y los Escobar, más allá del taller mecánico, la actividad de mecánica de Alfredo? ¿Relación nosotros con Escobar? Sí. ¿Cero relación? Ninguna. Ninguna. Lo que sí, como después se hablaron tantas cosas en las redes sociales, a raíz del audio que nos prendieron fuego y eso, porque las redes sociales son terribles, se han matado a gente inocente por rumores de las redes sociales que son una porquería. Y yo calculo que el abogado, Elio García y Escobar se agarraron de eso. Como no prendieron fuego la camioneta, era la cortada perfecta para decir que fue en la camioneta. Y después lo que dijo, todo sin pruebas, pero acá la gente de Plotier parece que no tiene mucha bronca, no toda, y hubieron tres días de audiencia diciendo que Escobar hizo esto, lo otro, que lo descuartizó todo, y nadie decía nada. Nombraron a Lozano, a Escobar, el asesino, el femicida, el psicótico enfermo, nombró a Lozano y ya todo el pueblo quiere prender fuego todo. La verdad que no entiendo eso, porque Escobar ya está al 100% le creen más a Escobar que a criminalística, que a los forenses, que a los fiscales, no sé por qué están todos ellos con nosotros, la verdad, esa es la bronca que yo tengo. Lozano, ¿y qué sabe usted de la gente que estuvo involucrada en el saqueo y en el incendio de su carnicería? Yo hice la correspondiente denuncia en Fiscalía, no me acuerdo cómo se llama la fiscal, hice la denuncia, y quedó todo en la nada, porque después apareció la pandemia, y le llevé los videos a esta gente, a la fiscalía, fotos tan re-identificados, muchachos de Los Álamos, mucha gente de la tierra conocida, y no pasó nada con eso, la verdad que no sé, porque dice que nosotros nos mandamos a prender fuego y nada que ver, ahí están todos identificados. ¿Es gente que tenía alguna relación con Escobar? ¿Con quién? ¿Con esa gente? Si la gente esa tenía alguna relación con Escobar. No, yo creo que no, fueron a robar, y a comer, y a chupar, se aprovecharon de una muerte, de un asesinato de una chica, para comer, asado y chupar. Y después dicen que son el pueblo, esa gente, esos 20 gatos locos dicen que son el pueblo, y no son el pueblo esa gente, son una mugre, eso es lo que son, porque nosotros nos arruinaron hace un año, estamos sufriendo, como a la familia López, no tanto, pero estamos viviendo en un infierno hace un año. ¿Ustedes han tenido algún contacto con la familia de Laura? No, nunca, no. Nunca. No tuvimos contacto, nunca. Daniel, ustedes, o al menos Matías, ¿declaró alguna vez en la causa contra Escobar? No, porque nunca estuvimos imputados. Como le digo, la defensa de Escobar nos llamó a declarar el jueves, el día de hoy. Pero después desistió de las declaraciones nuestras. No sé por qué. Claro, porque lo termina acusando, digamos que ahí hubo un cambio de estrategia. Primero los quería como testigos a favor, y finalmente Escobar lo termina acusando a Matías. Exactamente. Nosotros veíamos recién imágenes de Plotier en vivo, da la sensación de que hay bastante tranquilidad, pero ¿usted tiene miedo en este momento de que los vuelvan a atacar? Sí, tenemos mucho miedo, porque esto puede ser que hoy no, pero mañana o pasado, o la semana que viene, sí. Aparte ya en las redes sociales, mi hijo es inocente y ya pusieron la foto de él como asesino, así que no puede ir a Plotier ni a Neuquén, calculo, porque ya está la foto de él en todos lados, siento que es inocente. Daniel, usted alquiló su local, cambió de rubro, ¿usted se mantiene en una actividad comercial o no hace nada en este momento? Yo tenía mi carnicería, mi fuente de trabajo, era feliz, o más o menos feliz, tenía mis problemas como todo el mundo, y esta gente me arruinó por un audio, me quemaron todo. Después de a poco, con asunto de mi familia, arruiné el local y lo alquilé, no voy a poner la carnicería otra vez, no tenía ánimo de volver a la carnicería otra vez, y se alquiló, y me ayudó mi familia también, y esa es mi entrada, no en el 30% ni el 20% de lo que yo ganaba antes. Claro. ¿Van a buscar algún abogado? ¿Van a iniciar algún tipo de acción? ¿Se van a presentar espontáneamente? ¿Qué tienen pensado hacer? Y me voy a asesorar primero con un abogado, pero sí, le vamos a hacer juicio a todo el que tenga que ser, porque nosotros somos inocentes, se lo juro por mi nieta, que no hizo nada de mi hijo, se lo juro. Aparte están todas las pruebas de que fue a cobrar solo. Así es. Chino, ¿tenés algo más para consultar? No, quería acotar algo, porque el abogado Elio García, que efectivamente ayer desistió del testimonio de Daniel y de su hijo, de Matías, porque eran testigos propuestos por la defensa. Bueno, los dos testigos que fueron ayer por la defensa lo dejaron bastante mal parado también, ¿no? La chica lo denunció por violento y su amigo dijo que era un mujeriego y drogadicto. Y hoy la estrategia de Escobar ha sido tratar de sensibilizar al jurado y él, como lo vamos a decir siempre, él no estaba obligado hoy a decir la verdad. Él hoy podía haber dicho cualquier cosa, que incluso hasta un extraterrestre pudo haber ocasionado el abuso y el femicidio. Lo que nos llamó la atención es que apuntara directamente a Matías Lozano diciendo yo estuve esa noche con él y él fue el que la mató. La verdad que a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Y usted capaz que no vaya a implotear, pero yo calculo que apunto, porque como le digo, el audio ese que empezó a circular que habíamos hecho nosotros, nos prendieron fuego la carnicería, nos prendieron fuego la carneta, que encima dicen que nosotros nos mandamos a prender fuego las cosas y todas las cosas que se dijeron en las redes sociales, las cosas que se dijeron en las redes sociales, que había sido mi hijo, todas esas cosas, se agarró de eso. Y B. Dos Cuadras era el perejil perfecto para involucrarlo a él. Y otra cosa que también quería... Perdón, perdón, aparte mi hijo tiene antecedentes y era perfecto, no es lo mismo que culpar a un arquitecto, ¿se entiende o no? Claro. Sí, 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 perfecto. Y otra cosa que también hace falta aclarar y no está de más decir, hoy el abogado en declaraciones también a nuestro medio dijo que ellos en ningún momento la estrategia fue imputar a otra persona, en este caso a Matías Lozano. Sin embargo, las interrogaciones del abogado defensor hacia la policía misma era consultar, lo único que consultaba, no sobre el trabajo técnico, sino consultaban sobre si ellos sabían quiénes eran los dueños de la carnicería, el apellido, el nombre de la carnicería y por qué habían prendido fuego la carnicería. Era lo que interesaba a los dos abogados, ¿no? O sea que también ellos estaban tejiendo la estrategia... Después dijeron, estamos sorprendidos por lo que dijo, la estrategia de que Escobar lo diga en su última palabra, ¿no? Sí. ¿Y? ¿Hola? Sí. Sí, 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 lo escuchamos. Lo estábamos escuchando. ¿Me puede repetir la pregunta? Porque justo pasó la muerte. No, no, por eso. Yo lo que hacía era esto, era una aclaración y una acotación que una parte grande de la estrategia de los abogados era también que se mencionara a la carnicería y a la familia Lozano como involucrados en este hecho. Le preguntaban ellos a los policías, ¿y usted no sabe de quién es la carnicería? ¿Y usted no sabe por qué se prendió fuego la carnicería? Digamos que la estrategia estaba más o menos marcada desde el inicio. Ah, sí, eso sí. Era la estrategia esa, esa. Pero sin fundamentos, sin nada. Claro. Y a ese abogado, aparte, le vamos a hacer juicio, porque yo primeramente cuando me quemaron todo, él fue mi abogado en mis primeros meses y usó cosas en contra de la nuestra o de mi hijo, que es lo mismo, que yo le había confiado. Una onda que se dio vuelta, Elio García se dio vuelta. Elio García había sido su abogado al principio. Al principio había sido un abogado. Así que se le va a iniciar el juicio, por eso me voy a asesorar, porque él usó algunas cosas que se le había contado en contra de la nuestra. Y si le pueden sacar la matrícula, mejor. Bueno, aparte, por defender a un asesino, no tiene ni alma ese tipo. Es un desastre. Una vergüenza. Bien. Lucy, yo de mi parte le agradezco mucho a Lozano estos minutos. Sí, yo también. Le agradecemos mucho que haya hablado con nosotros. Esta tarde también habló su hijo. Así que quedamos a disposición si quieren comunicar alguna otra cosa en las próximas horas. Y le agradecemos por el momento. Bueno, muchas gracias. No se escucha muy bien, pero bueno. ¿Corto? Sí, a usted lo escuchamos muy bien. Muchas gracias.